A 329 kilómetros de la ciudad capital se encuentra la localidad de Gina. Es una ciudad que tiene muchos servicios para elegir a la hora de hacer turismo. Por eso, con Ciudad por Ciudad llegamos junto con un grupo de periodistas e invitados por el Ministerio de Turismo de la provincia para poder conocer no solo las actividades sino los servicios que tiene esta localidad para brindarnos. ¿Vamos? Ciudad por Ciudad Te contaba que Ciudad por Ciudad llegaba de una manera diferente a visitar la localidad de Gina. Invitada por el Ministerio de Turismo a través de la gestión de Klaus Liedi que está aquí conmigo, que tuvo la idea de convocar a periodistas no solamente de la tele, de la radio, de medios gráficos para difundir su ciudad. Igual hay una idea de, por supuesto, hacer lo mismo con distintas localidades de la provincia. Pero arrancamos por casa. ¿Cómo estás, Klaus? Bueno, muchas gracias por venir, Virginia. Bienvenido a mi casa, a mi ciudad, a una de las mejores ciudades de la provincia, por no decir la mejor. No puedo decir eso. Coincido que es una de las mejores. Y la verdad que, bueno, sí, como vos decís, esta es la primera de varios fan press que vamos a hacer por toda la provincia. La verdad que arrancamos por acá porque es una ciudad que realmente vive el turismo, siente el turismo todo el año. Y bueno, con este hermoso día, arrancar acá para mostrarte todas las actividades que tiene esquinas, toda la hotelería, la calidad de servicio que hay acá, que se está realmente trabajando muy, pero muy bien. Y bueno, con este post-pandemia, perdón, sigue la pandemia, pero este post, a ver, una pandemia más chica, por decirlo, pero hay que tener mucho cuidado igualmente, volver a trabajar, ¿no? Lo que siempre me cuentan los hoteleros, los guías de aquí, es que se vuelven a sentir vivos. Nosotros vamos a hacer dos de las actividades más importantes, por el otro lado la pesca, por el otro lado el turismo rural. Pero si tenés que contarnos alguna actividad que no sea lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esquinas, ¿qué no se tiene que perder la gente cuando venga a visitar la ciudad? Bueno, cuando venga a visitar la ciudad es recorrer la ciudad. La ciudad es muy linda, son construcciones... La parte urbana, digamos. La parte urbana, claro. Son construcciones muy coloniales, muy un estilo español, muy lindo. Tienen una iglesia muy linda, edificios públicos y casas muy, pero muy arquitectónicamente lindas. También una costanera envidiable. Y bueno, y después ciertos locales astronómicos, ciertos locales comerciales, que son de buena calidad porque al recibir turistas nacionales y extranjeros, uno mejora la calidad del servicio, mejora la calidad de productos que tienen esos comercios y la verdad que uno puede encontrar productos que encuentran en ciudades grandes. Y eso es muy bueno. Y bueno, después luego sí son actividades, pero más en fechas, ¿no? Como el carnaval, como, no sé, alguna... la Santa Rita. O sea, son fechas puntuales donde uno... Es bueno que vengan, que conozcan tanto los atractivos... Que se agenden, exacto, que se agenden para venir en el carnaval, que es algo muy, pero muy lindo. La localidad de Esquina recibe a este grupo de periodistas, Arnaldo, que tiene que ver con la difusión de distintas actividades, sobre todo en lo que corresponde al turismo de Esquina. Y en tu caso, sos parte de la Cámara, pero además ahora candidato a viceintendente. Hay una doble responsabilidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad, incursionando en un nuevo ámbito, intentando, como dijiste para viceintendente, la verdad que uno por ahí quiere devolverle a la ciudad un poco de lo que la ciudad le dio, ¿no? Sí, contame, si yo te conocí, te vi trabajando en el área de la pesca, bueno, en la fiesta provincial de la sandía, también estás allí, y me contabas en el detrás de escena que fuiste parte durante mucho tiempo de una institución deportiva. O sea que tenés muchos años de instituciones, de conocimientos, a prueba y error, tratando con la gente. Sí, sí, sí. Y bueno, dentro de la parte privada, siempre estuve trabajando desde que me recibí, el 2003 que me recibí de contador y vine a Esquina, me dediqué a trabajar en la posada que tengo, hemos crecido bastante y bueno, uno de la parte privada por ahí ve la falencia que puede llegar a tener y es por eso que me quiero involucrar, no para hacer una carrera política, sino por ahí por un tiempito, unos años, para tratar de darle un vuelco a Esquina y profesionalizarlo un poco más en lo que es la parte turística. Bueno, justamente iba a esa pregunta, el por qué, porque cuando uno observa de que tanto en la parte de la vida privada, de lo profesional, del trabajo que hiciste en instituciones, te va bien, hay muchos de afuera, no es mi caso, pero quiero decir, ¿pa' qué te vas a complicar? Y sin embargo, elegís hacerlo igual. Sí, mira, desde mi propia familia y amigo, nadie estaba convencido. O sea, yo no tengo la necesidad de por ahí de incursionar en la parte política ni por lo económico. Claro, que es lo primero que la gente piensa. Ni por lo familiar. Sí. Pero yo creo que está bueno poder traer parte de lo que uno ve en la vida privada y volcarlo a la pública. Desde la experiencia. Desde la experiencia, desde las relaciones o desde la visión que pueda llegar a tener uno diferente a los que están dentro de la política. Entonces, esa es mi intención, tratar de aportar un granito de arena, tratar de... No quiero cambiar mi vida, pero sí quiero intentar cambiar la vida de los demás acá en Esquina para bien. Y bueno, a eso es lo que estoy aportando. En esta recorrida turística en la localidad de Esquina no podíamos dejar de conversar con Pipo Bianchi. Un placer que nos estés recibiendo en tu localidad, donde durante tantos años trabajaste al servicio de la gente y hoy con una nueva propuesta de volver a tomar las riendas de la Intendencia. Hablabas de las necesidades que la gente se acercaba, que planteaba. Dentro de ese relevamiento, ¿cuáles son para vos las principales y en qué ejes te gustaría trabajar dentro de la gestión? El fundamental que desemboca en uno solo, que es el crecimiento y el desarrollo armónico y sostenido en nuestra localidad. Creo que eso es el principal deseo nuestro. No solamente mío, sino el ciudadano esquinense. Tener un municipio funcional a nuestras necesidades, por una parte, a vincularnos en forma directa en una estrategia de trabajo generando fuerza sinérgica con nuestro gobierno provincial, que sabemos que ya lo tenemos a Gustavo Valdés por cuatro años más. Llegamos a la localidad de Esquina y no podíamos dejar de conversar con María Eugenia Manchini. La voy a presentar así porque acá la conocen como María Eugenia, aunque en corriente sea Eugenia. Para nosotros, diputada provincial esquinense, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Un placer recibirlos a todos. Y bueno, muy bien. Feliz de estar acá en mi casa siempre los días que me toca o que puedo estar acá. ¿Cómo manejas eso? ¿Vas y venís normalmente para las sesiones? Voy y vengo. Voy y vengo todas las semanas. Generalmente son tres o cuatro días allá y el resto acá. Depende de lo que quede por hacer y si no también a veces salgo de Corrientes Capital y voy a alguna otra localidad del interior y después recién vuelvo a mi pueblo. Qué bueno eso también porque pensar de que cuando estás en Capital trabajando con ciertas políticas necesarias es importante la voz del interior. Cuando te eligen, te eligen como representante de una localidad del interior y durante todos los años del trabajo que te toca no perder ese vínculo. No, no se puede perder. Es una relación con la gente que yo siempre digo que no se puede perder. No podés perder esa relación, no podés perder vigencia nunca. Inclusive yo comentaba en esta época pre-campaña electoral en algún momento en los medios que era importantísimo mantener el equilibrio en las cámaras entre los legisladores que somos del interior y los que son de Capital. No por una cuestión de generar una grieta si se quiere, sino simplemente porque a veces las realidades del interior de la provincia son diferentes. En algunas ocasiones son mucho más diferentes, inclusive entre los mismos pueblos del interior. Ustedes que conocen saben eso. No es lo mismo aquellos que están, por ejemplo, en la vera del río Paraná o del río Corrientes como Toca Caz o del río Uruguay. Yo siempre digo, Corrientes es una provincia extremadamente diversa. Es verdad. No solo para el turismo sino para la producción también. Entonces, esas realidades hacen que los legisladores del interior seamos los portadores de la voz de la gente del interior de alguna manera en la legislatura de la provincia. Para mí eso es un trabajo importante que yo nunca dejé de hacerlo y que lo aprendí, tengo que decirlo, realmente lo aprendí con mi papá. Frente a la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Principal, nos encontramos con la Iglesia Santa Rita. Vamos a visitarla. De esta manera llegamos al final de nuestra edición de Ciudad por Ciudad. En la visita a la localidad de Gina, compartimos las actividades realizadas durante la primera jornada. Hicimos una visita urbana, fuimos a la costanera, disfrutamos de la playa también. Ya no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos, de activar la notificación para poder compartir todos los fines de semana una nueva edición de Ciudad por Ciudad. Muchas gracias por estar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!